¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Hace mucho quería hacer este video porque siempre que me estoy maquillando de pronto con ustedes en Instagram y les muestro mis pestañinas favoritas o las que estoy probando, ustedes me preguntan que cómo hago para que las pestañas se vean largas y se vean bien negras y bien lindas. Entonces, reuní como todas las cosas que yo hago, como los trucos, las cosas que me han recomendado y todo eso para mostrarles y ya. Espero que les guste. En serio que sé que les va a servir porque las pestañas tienen su ciencia, si no lo crean, para que se vean lindas. Entonces, si quieren ver cómo quedan, empecemos el video. Lo primero y más importante para mí es el tema de maquillarlas. Lo primero es usar estas dos cosas. Yo antes usaba o solo el encrespador o solo la cuchara, pero cuando las combiné las dos, magia por siempre. Porque cuando solo usan el encrespador quedan como muy chuzudas, como lisas y no tienen como una forma y solo con la cuchara no quedan tan largas, solo quedan crespas. Entonces, yo lo que hago es que primero empujo un poquito con esta parte de arriba, el párpado como hacia adentro, o sea, sin ser brusca. Y luego, desde bien desde la raíz, lo cierro y me quedo ahí como unos 8 segundos, 7 segundos. Y digamos ahí ya se nota sí o sí que están más largas, solo con el encrespado. Acuérdense que es importante hundir un poquito el párpado para que salgan las pestañas y desde ahí el encrespador las coja desde la raíz. Ya cuando lo hacemos encrespado, aquí entra nuestra mejor amiga que es la cuchara o de pronto una tapa que tengan, no tiene que ser una cuchara específicamente. Y lo que van a hacer es esto. Puede sonar como muy bobo hacerlo con la cuchara, pero tiene su truco, porque cuando las hacen todas largas con la cuchara, todas completas, las pestañas quedan enroscadas hacia adentro y cuando uno las maquilla no se van a ver largas. El truco con la cuchara es hacer este movimiento que les dije solo en la raíz, como para levantarla y ya, no hacerlo en todas las pestañas. No sé si me hice entender, pero la idea es que solo lo hagan desde el inicio, no todo. Ponen el dedo como debajo de las pestañas. Esto se ve como súper asesino, pero les prometo que no les pasa nada. Ponen la punta de la cuchara en la raíz y lo que hacen es como hundirla un tris y jalarla un poquito así. Y un poquito la hunden hacia abajo, pero no toda. Y eso hacen como por partes hasta que las terminen todas. Y ya cuando he hecho esto con ambas cosas, sigue el tema de la pestañina, que siento que en serio después de encresparlas es lo más importante. Y yo soy catadora de pestañinas y he encontrado las mejores. Y se las voy a mostrar. El mejor truco para mí es combinar dos pestañinas. Una que sea a prueba de agua y otra normal. Y yo hago esto porque siento que cuando la hago con la que no es a prueba de agua, a la mitad del día ya se van cayendo y quedan entonces dos cosas así hacia afuera y no se ven como paraditas, como a mí me gusta. Tampoco me gusta usar solo a prueba de agua porque quedan demasiado tiesas y después es súper difícil desmaquillarlas. Entonces encontré la fórmula perfecta que es combinar las dos un poquito de a prueba de agua como para pararlas. Y ya después termino con la que es normal y así quedan súper lindas y no es tan difícil desmaquillarlas. Dicho esto, quiero contarles que descubrí la pestañina y es esta de Yuya. Si no la han probado, tiene que probarla. Había escuchado muchos reviews, había visto varios videos y dije tengo que probarla porque es que yo con las pestañinas soy obsesionada. Igual que con el pelo, entonces la probé realmente en la caja donde viene, ni en el empaque, dice si es a prueba de agua o no, pero yo siento que sí. O sea, como que allá en su fondo tiene algo que es a prueba de agua porque las deja quietas por toda la vida. Es impresionante. Esta es la que uso que es a prueba de agua y esta que es la de Maybelline, esta no es a prueba de agua, pero tiene una fórmula espectacular y el cepillo es como en curva. Entonces coge todas las pestañas y las deja demasiado lindas, se llama Lash Sensational. Estas son las dos que estoy usando ahorita y las deja divinas. Voy a empezar con la de Yuya, no sé si ya la conozcan, se las muestro igual. El cepillo tiene como varios mini cepillos dentro. Supongo que unos más pequeños son para dividir las pestañas y para las de abajo. Tiene una parte como más gruesa que es para darle volumen, la verdad. Hizo un muy buen trabajo con esta pestañina. Y acá viene algo importante y es que las pestañas tienen como tres partes, por así decirlo. Eso me explicaron cuando me maquillaron alguna vez y sentí que me sirvió mucho. Las de las esquinas de afuera van hacia allá, las del centro van hacia arriba y las que son como acá metidas en el lagrimal van hacia la izquierda. Entonces de esa forma las pestañas se van a ver así y no todas van a quedar así al mismo lado. No sabías eso. Entonces empiezan a hacerlo en zigzag para que queden bien paradas desde la raíz. Acá tiene como una puntita súper chévere el cepillito, entonces con ese saco las de las esquinas hacia afuera, las del centro como les dije hacia arriba y las del lagrimal pues hacia la nariz. Y otro truco es que estos son puros trucos, los trucos truqueros. Si ponen el espejo abajo alcanzan a ver más las pestañas. Lo ponen aquí como en la tumbamba y van haciéndolo. Eso también me lo enseñó una persona que maquilla y es un muy buen truco. Y hago lo mismo en la parte de abajo. Yo siempre la hago como así de un lado a otro y después cojo con el cepillo normal y las separo. Y algo así quedaría con la primera capa, entonces voy a hacer la otra, el otro ojo y ya les muestro la segunda capa. Y aquí les muestro la forma de curva, que es lo que hace que las agarre todas hasta las más pequeñitas. Aplica la última capa, en esta sí lo que yo hago es el cepillo en la parte de arriba y lo bajo y lo subo y lo bajo y lo subo. Y eso hace que queden muchísimo más negras y con muchísimo más como volumen. Y hago lo mismo en las de abajo y en el otro ojo y listo. Me encanta cómo se ven, los ojos se ven súper grandes, se ven largas con volumen, negras, no se ven grumosas. Y ahora vámonos a la segunda parte que es desmaquillarlos. Siento que es muy importante saberlo hacer, porque si lo hacemos al afán o de una forma incorrecta, se pueden caer las pestañas, nos podemos lastimar los ojos. Entonces les voy a dar mis dos productos favoritos para poder desmaquillarse bien y que no tengan que hacer demasiado esfuerzo. Los aceites son lo mejor que puede existir para disolver la pestañina. Yo uso dos. El aceite de coco, otra vez estaba ya con el aceite de coco, pero es que no lo supero. Lo único que hacen es coger un poquito de la pasta o si lo tienen líquido más fácil, lo ponen en los dedos y empiezan como a desmaquillar hacia abajo, normal. Hace poquito descubrí este otro aceite, que es el aceite de bebé Johnson, que todo el mundo lo debe conocer. Y como es más ligero que el aceite de coco, disuelve siento que más rápido. Entonces hoy les voy a mostrar cómo lo hago con este, porque con el aceite de coco ya les mostré en un video de rutina de noche. Lo que hago es aplicar un poquito en la mano. Cojo con el dedo y empiezan desde arriba hacia abajo. No así, porque ahí es cuando se caen las pestañas. Subo un poquito de las pestañas de abajo y también les aplico. Cuando siento que hay de pronto mucha pestañina, cojo los dos dedos y hago así, como para quitar el exceso. Desde bien desde la raíz, así y así. Esos son como los dos movimientos importantes. Lo bueno de este aceite es que no irrita los ojos y no tienen que estar como con miedo de que se los vaya a meter en el ojo, porque en serio no arde nada. Al final, cojo un pomito como estos, o puede ser un pañito húmedo. Le aplico un poquito de agua micelar. Utilizo esta de Garnier, que me encanta. Y lo paso igual hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Y también en las pestañas, como que van abriendo y cerrando el ojo. Y ahí, desde la raíz, lo va a quitar. Otra cosa que pueden hacer, si quieren llegar como a partes muy profundas de las pestañas, que no logra hacer el pañito porque es muy grande, es coger un copito de estos, aplicarlo un tris de la misma agüita que les mostré ahorita. Y lo único que hacen es, de pronto si les queda una línea negra abajo y no saben cómo quitarla, miren, ahí sigue saliendo pestañina y ya. Eso es como para el último exceso que queda. Y listo. Así quedan las pestañas. Sin pestañina y con pestaña. Y lo último para terminar el video es el tema del crecimiento. Yo he usado dos cosas en mi vida que me han servido para el crecimiento de las pestañas. Uno es el aceite ricino. Es un aceite súper denso, antes de dormir, todos los días. Hasta que empiecen a ver que crecen las pestañas y realmente sí funciona. Pero en este momento no estoy usando el aceite de ricino, sino que estoy usando un serum que se llama Lylash, que es este. Viene en un tarrito así como gris. Es para fortalecer las pestañas, para hacerlas crecer. Y lo único que hago es aplicarlo todas las noches sin falta en la línea de arriba del ojo. No lo hago en las pestañas de abajo porque me dijeron que no lo hiciera, entonces no lo hago. Me encanta porque viene como un palito. Lo paso en las pestañas de arriba, desde el inicio, así. Y ya, y me acuesto a dormir. En verdad uno ve el cambio con este serum. A mí me gusta mucho, no irrita los ojos o por lo menos a mí no me los irrita. Pueden probar el aceite ricino, pueden probar esto, pueden probar lo que quieran, pero esto les sirve para que las pestañas les crezcan. Y listo, esas eran las tres cosas súper importantes que quería compartirles para que las pestañas les queden muy lindas cuando se las maquillan. Si de pronto tienen un truco que no dije, por favor, compártanlo en los comentarios porque me encanta aprender también de ustedes. Abajo les dejo mis redes sociales también por si quieren seguirme, en Instagram. Ahí estoy como siempre subiendo nuevos videos. Me encuentran como Aniam, se los voy a dejar igual por acá. Y nos vemos a la próxima. Las amo con todo mis... ¡Chao!